¿Por qué digo que el musical ha tomado un periodo de dos años o más? Nosotros en el año 2019 hicimos toda la convocatoria para el nuevo elenco de Simba del Marino y habíamos comenzado los ensayos. Yo había importado ya todo el material lumínico que íbamos a trabajar en las coreografías y teníamos las coreografías finalizadas a un cerca de un 80%. Teníamos fecha de un teatro para poder estrenar en 2020 y el 2020 nos sorprendió a todos con las novedades que todos conocemos. Llegó la pandemia, todos los espectáculos se tuvieron que cancelar. El largo periodo que tuvimos sin actividad hizo que la compañía de baile se disolviera. Y en ese momento yo me desanimé muchísimo, muchísimo. En la pandemia empecé a desarrollar diferentes espectáculos online y eso me permitió acercarme más a Gastón Chávez. Con Gastón Chávez tenemos una historia muy especial. Nos conocimos en el año 99 en un espectáculo en donde a mi ciudad natal llega Mario Kirlis y un joven músico que estaba aprendiendo de Mario y era un joven Gastón Chávez. Estamos hablando de hace más de 25 años atrás. Y desde ese momento siempre tuvimos mucha conexión. Siempre me gustó el estilo que él tiene de musicalidad y sobre todo la forma de diálogo que siempre tuvimos porque él entendió al 100% las ideas y los conceptos que yo quería desarrollar. Entonces yo le conté que estaba muy desanimado en el momento de la pandemia porque es como que todos perdimos un poco el rumbo y no sabíamos cómo íbamos a regresar después de algo tan masivo. Y Gastón me dijo, podemos hacerlo. Yo confío en ti, yo te apoyo. Dime las ideas que tienes para desarrollar y vamos a ver la forma de poderlas hacer. Entonces busqué nuevamente el guión que tenía de Simbad del 2019 y yo dije, ok, yo quiero hacer Simbad, pero quiero hacerlo totalmente nuevo. Si lo hago y va a ser el último cantucho de la escopeta quiero hacerlo de principio a fin con lo que está realmente pasando pasándome a mí y pasando en mi interior en este momento. Es lo que yo quiero expresar. Entonces busqué mucha música del repertorio de Gastón mucha música que no había en el repertorio de Gastón tuvimos que crear las pistas musicales entonces fue descubrir qué es lo que yo quería decir en cada una de las escenas elegir la dinámica elegir los ritmos que yo quería en las escenas y Gastón entendió todas esas ideas y las clamó en temas musicales inéditos que tenemos dentro del musical y ha sido maravilloso porque cada mes teníamos un tema nuevo y era prueba y error a veces los temas duraban más o duraban menos de lo que tenía o había ritmos que no se acomodaban al tipo de coreografía que yo quería hacer o no tenían el dramatismo para lo que yo quería dentro del musical entonces fue muy inspirador para mí trabajar esta etapa con Gastón porque cada mes yo recibía un tema nuevo y ese tema nuevo era una inyección de adrenalina y de ilusión de tratar de componer una coreografía sobre esa música que estábamos creando cuando la música estaba lista yo ya tenía el guión de Sinbad entonces una de las tareas que más trabajo me costó fue escribir las letras de los temas musicales porque esas letras tenían que ser en muy pocas palabras poder expresar lo que los personajes tenían que cumplir nosotros estamos hablando de que no estamos desarrollando un musical donde la gente viene a ver cantantes cantar la gente viene a ver bailarines actuar entonces las canciones tienen que ser muy dinámicas con pocas palabras decir mucho contenido y sobre todo que sean pegadizas para que la gente se vaya cantando las tres canciones principales que representan a tres de los personajes que tenemos en el musical gracias a Dios la inspiración llegó a mí y las canciones son fantásticas estoy feliz y el equipo también ha respondido súper bien a lo que fueron las letras y las dinámicas de las canciones disfrutamos un montón el armado de este musical así que bueno esto es un poquitito de lo que va pasando en el backstage y lo que fue pasando en estos primeros dos años de Sinbad ¡Gracias!